Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este jueves, 23 de septiembre. El arquero colombiano David Ospina volvió a lucirse con grandes atajadas en la goleada del Napoli 4-0 ante la Sampdoria. Incluso fue tanta la importancia de Ospina en el partido que el técnico de la Sampdoria aseguró que el guardiameta hizo un milagro. Ame Rodríguez fue presentado en el estadio del Al-Raylan con una multitud que lo aclamaba mientras mostraba su destreza con el balón. El colombiano vestirá el dorsal 10, un número que lo ha distinguido a lo largo de su carrera. Siguiendo con James Rodríguez, Loren Blanc, entrenador del Al-Raylan, mencionó que una de las razones del fichaje del colombiano es porque él necesita jugar y el club necesita buenos jugadores. Y finalmente, el junior de Barranquilla emitió un comunicado en el que aseguró que la sustancia que inhalaron Fabián Ángel y Guilherdita es amoníaco, una sustancia que no se considera como dopaje. ¡Gracias!